Desde el arresto tanto del coronel como del general Castellanos, se ha desatado un búmeran en la población. Precisamente hoy fue conocida la medida de coerción en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. No, los abogados de defensa harán uso de las vías ordinarias puestas a disposición conforme a la Constitución y el Código Procesal Penal que son las acciones recursivas. Iremos a otra instancia para que otra instancia valore que él no representa ningún peligro de fuga y por demás no hay una sola prueba contra él de que él haya participado de ese tipo penal que está siendo acusado. La Fiscalía decía que él representaba un peligro de fuga. Él lo sometieron, lo despacharon, lo sometieron, lo despacharon y finalmente lo sometieron. O sea, una persona así que viene voluntariamente, que es un general de la República, que tiene 38 años sirviéndole al país bien, no representa ningún peligro de fuga. O sea, de manera que nosotros respetamos la decisión del magistrado, no estamos de acuerdo con ella, esperábamos otra decisión, una presentación periódica o cualquier otra cosa. Jamás, a todos nos sorprendió la prisión preventiva. O sea, ¿qué tenemos? Una chica que dijo que tuvo una relación sexual con una persona adulta y luego que dice, que lo dijo frente a la policía y frente a la Fiscalía y luego que dice frente a un juez en cámaras de CEL que todo eso no fue verdad. Entonces, la decisión en derecho fue incorrecta. ¿En torno a la calificación jurídica licenciada en este caso? Él está siendo acusado de una sustracción de menor. O sea, la sustracción de menor no es más que tener una relación sexual carnal con una persona adulta, con un menor. De eso está siendo acusado. ¿Ustedes entonces van a estudiar el fallo para...? Vamos a recurrir a la decisión y iremos donde jueces con mayor nivel de experiencia o mayor nivel de experiencia no, jueces de corte de apelación para que valoren los presupuestos que presentamos. El honorable magistrado, por razones que sean, no tuvo a bien valorar, no los apreció en su justa dimensión. O sea, él no representa ningún peligro de fuga. La que dijo, digo, después dijo Diego. Entonces, ¿a quién se le cree? Cuando dijo, digo. Y cuando dije, Diego, ¿a dónde vamos a creer? Entonces, una gente que hoy dice una cosa y mañana dice la otra. Hay que creer en lo que dice la otra, porque la otra la dijo en presencia de jueces, no de policía, no de órgano acusador. José Fernando Pérez Bortes. En tanto que la medida cautelar deberá ser cumplida en un centro de operaciones, el abogado de la defensa asegura que la decisión será recurrida. Para NTN, desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Joan y Paulino.